No, Dios, claro. ¿Cómo estarás de quemada para que tomes té? Ay, Dios, hijo. No sabes lo que me pasó. ¿Vos sabés qué? Bueno, o vas a estar con el teléfono o vas a estar hablando conmigo. ¡Mamá, que es la chica, mamá! ¡Y qué pere, mami! ¡Mamícita, esperame! Bueno, dale, manda el audio, espero yo. No, un minuto, esperame. Sí, dale, sí, tengo todo el tiempo el mundo. Esperate, esperate. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Aquí en casa esperando que se digne mi madre a darme bola, hasta con el celular. Puta madre, que parió, ¿dónde está? Bueno, dale, papá. Sí, bueno, igual podemos hablar, porque igual estoy aquí, como verá el pedo. Menos bola que... Sí. ¿Qué? Bueno, hermano, te llamo, te llamo. Te llamo en un rato, aguantame. No sé qué hora, mira, atender a mi madre, no sé, parece que hay que sacar números. Lo que es estrella ahora, ahora es estrella, se obra de teatro, no se le puede a... No hay que sacar turno, parece. Sacá un turno, así como para el ANSES, sacame un turno para que me atienda la gringa. No te digo ahora, yo... Eh, mami, chao, hermano. En serio, deja de joder, pues me tengo que ir. Espérate, 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 espérate. Ay, chiquita querida, quiero, quiero contestarte. No, no la encuentro. No, no te puedo creer que me va a tener así. ¿Qué, qué mi tiempo no vale? ¿Qué soy, acaso? Bueno, mira, hijo. Che, ¿dónde vengo? Está esto. Pero mami, deja... Bueno, ya está. Voy a hacer un llamadito, ya ven. O me voy, mami, mañana a la mañana ven. Como quieren desayunar. Y ahí me cuentas, porque... Sí, pero aparte, Luciano, tienes que verme el teléfono, porque los audios que mando hace... Che. Parece que no sepa ese disco, yo no sé qué pingo le pasa. Porque está en X2, mami, pasa rapidito, es para que lo escuche rápido el audio. ¿Cuántos hijos tienes, mami? No sé. ¿Cuántos hijos tienes? No sé, ¿dónde está esta chica? ¿Cuántos hijos tienes? No sé, cuatro. ¿Nietos? 513. ¿Y ninguno te puede ver el celular, Tortón, que veo? No, esto es un misterio. Eh, bueno, mami, ya...